Iglesias bautistas, creencias y prácticas. Es difícil hablar de una doctrina bautista estandarizada. Un destacado y soledador bautista W.T. Whitley afirmaba que su característica más distintiva es la doctrina de la iglesia, su sistema de gobierno congregacionalista y concepción autónoma de sus iglesias. Hay bautistas calvinistas y bautistas arminianos y de hecho, muchas de sus convenciones y asociaciones presentan entre las iglesias afiliadas matices teológicos muy distintos, especialmente en lo que respecta a la vigencia y aplicación de los dones espirituales. Sostienen el sacerdocio universal de todos los creyentes y consideran que la cena del Señor, que consideran como sacramento u ordenanza, está reservado a los creyentes bautizados por inmersión, el bautismo que también consideran como sacramento u ordenanza y que salvo excepciones justificadas se realizan siempre por inmersión. Se entiende como una forma pública del testimonio y lo practican en el nombre de la trinidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!